¡Mamá! Mamá, no trabajes tanto, no cureces el trato que te cansará. Mamá, que los años pesan sobre tu cabeza, peinas ganas ya. Mamá, me siento orgulloso, y estoy orgulloso que seas mi mamá. ¡Viva mi vieja nomás, viva mi vieja! Que te preside, que la colore, como reina del hogar. ¡Viva mi vieja nomás, viva mi vieja! ¡Y que su día se celebre como fiesta nacional! ¡Mamá, para todas las madres, feliz día! Mamá, sé que te he amargado un montón de veces y que estuve mal. Mamá, que aunque no lo digas, eres en mi vida la felicidad. Mamá, me siento orgulloso, y estoy orgulloso que seas mi mamá. ¡Viva mi vieja nomás, viva mi vieja! ¡Que el presidente la colore, como reina del hogar! ¡Viva mi vieja nomás, viva mi vieja! ¡Y que su día se celebre como fiesta nacional! ¡Viva mi vieja nomás, viva mi vieja nomás, viva mi vieja! ¡Que el presidente la colore, como reina del hogar! ¡Viva mi vieja nomás, viva mi vieja! ¡Y que su día se celebre como fiesta nacional! ¡Muchas gracias! ¡Un beso grande a todas las madres! ¡De parte!